En este video vamos a hacer estas lindas rosas. Son fáciles, económicas y las vamos a usar en el siguiente video. Con muy poquitos materiales puedes hacerlas. Vamos a necesitar listón, yo voy a usar en este caso este que es de aproximadamente 4 cm de ancho, cerillos y una vela, adhesivo multiuso de silicón caliente, una aguja opcional, palito de madera y floratel. Voy a tomar aproximadamente 25 cm de listón y la aguja. Vamos a tener dos tipos de hilos, horizontales y verticales. Nosotros vamos a extraer los horizontales. Con nuestra aguja de esta manera. Vamos a extraer estos pequeños hilos. Y luego lo vamos a jalar con nuestros dedos. Debemos jalar fuerte pero cuidando de que no se rompa. Y vamos a ir recorriendo el listón poco a poco hasta que consigamos sacar por completo ese hilo. Si usas un listón más largo te vas a tardar un poquito más en este proceso. El primer hilo siempre es el que cuesta más trabajo. Después ya es mucho más fácil. Y así nos vamos a ir repitiendo el proceso ayudándonos de la aguja para sacar los hilos. Poco a poco hasta que vayamos avanzando y se vaya viendo más o menos así. Cuando termines te van a quedar una maneja de hilos que quizá podamos ocupar para otra cosa. Y le dejé unos cuantos en las orillas para poderlo armar. Hice varios y voy a utilizar un listón más angosto de 3 centímetros. Y aquí con una vela sello las puntas para que no se corra y se desarme. Ahora utilizando el pegamento multiusos o en mi caso silicón caliente vamos a ir poniendo gotitas y vamos a unir cada extremo de esta manera. Si lo haces con silicón caliente hay que tener cuidado para no acamarnos. Y cuando terminemos de unir todo vamos a enredar el listón sobre sí mismo para formar la flor. Y aplicando pegamento de poco en poco para que no se seque y quitando las imperfecciones que pueda tener. Nuestra flor estará lista cuando terminemos de enrollar todo el listón sobre sí mismo. Y así queda mi florecita con 25 centímetros de listón. Si la quieres montar sobre un palito vamos a poner el silicón. Con el palito de madera y vamos a ir robando el listón de esta manera. Y para que tengamos el terminado utilizo Floratelli que venden en tiendas de manualidades. Y listo, la acomodamos y ya queda. Estas florecitas las hice con 25 centímetros de listón. Y no todas caen iguales. Las puedes hacer de los colores que tú quieras, que más te gusten. Y para acomodarlas nada más con nuestro dedito, las hacemos así y va a ir agarrando la forma. Entre más la despeines, más abierta se va a ver la florecita. Esta por ejemplo se ve más cerradita porque no la despeine mucho. Y esta la hice con, y con el listón de 3 centímetros tenemos una rosa más pequeña. El ancho del listón nos da la altura y el largo que tan abierto va a quedar. Espero que te haya gustado mucho, mucho. Y hasta la próxima.